Mario MacDuff, momentos, aquí en Ecomedios. Pues un aniversario sombrío. Hace 50 años moría, era asesinado Robert Kennedy. Algunos entre nosotros recordarán seguramente aquel día, infausto. El más joven de los Kennedy, ya había muerto, asesinado también, su hermano John, tan joven, 42, 43 años, ¿se acuerdan? En Dallas. Pues el hermano mayor había muerto en la guerra. Era una familia rica, de origen irlandés, muy rica. Y católica. Todo era nuevo, todo era distinto. La fortuna, la manera, el carisma. Después de muerto John Jack Kennedy, su hermano Robert se postuló para las primarias del Partido Demócrata y hizo un programa y un plan estratégico político hacia la izquierda. Hacia la izquierda, llamémosle norteamericana. Las minorías, los pobres, los negros, siempre prefirió llamarlo afroamericanos, bueno, está bien. Era un poco la izquierda americana, e incluso la izquierda del Partido Demócrata. Todo en términos de los Estados Unidos, aclaremos. Había llegado triunfante a Los Ángeles, luego se iba a dirigir a Chicago, ya prácticamente lo tenía, a la posibilidad, al triunfo en la mano. Se acercó en un acto público, saludó, rodeaba de custodios, algunos de ellos jugadores de rugby americano, que lo acompañaban allí, policías, también. Se distrajo por un momento a saludar a las personas y en ese momento tiró con un 22, Sirhan Sirhan, un joven palestino, que, demente o no, se aseguró que sí, estaba lleno de odio hacia Kennedy o quién sabe por qué razón se llegó a ese momento. De inmediato cayó Robert Kennedy, tan brillante, tan atrayente, tan luminoso, tan novedoso, y allí cayó sobre el suelo la masa enzafélica sobre el suelo. Alcanzó a decir casi impresionante e incongruentemente que, estoy bien, está todo bien, vamos. No, yo estaba muerto. Y agonizaba. Fue retratado por un, muy de cerca, por un periodista, periodista fotográfico, quiero decir, que no pensaba ir ese día a la convención, pero dijeron, hay un poquito de lugar para el periódico todavía, para este acto. Y andá. Bueno, fue. Esos fueron los instantes y las fotos terribles de una posibilidad que el mundo hubiera podido hacer una cuestión diferente. Pero lo conjetural en materia de historia vale poco. Hace 50 años murió Robert Kennedy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!